No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Que con varias lenguas y con acentos combate por una misma causa, que es parar y vencer al virus. Unidos será así señorías, como lo venceremos. Gracias. Ocho minutos pasan de las... Saps que mai triunfarás, fas lo que te diga el cor, simplemente. No estás condicionado por nada. 51 lágrimas, 52 mujeres, 53 despiertos, 54 pillanos. Somos, somos lo que somos, somos una idea y lo demás es locura. Paraula. Tras las cortinas adivino tu presencia, me equivoco. Aquí, de hecho, en el poema Comunión, en la segunda parte del poema Comunión, dice, entre otras cosas, nací en un taxi y eso justifica una visión refinada y espectacular de la vida. Luego empecé a gatear, todo fueron sonrisas y dije mamá. Tu belleza era de hambre, de flechas y de hostil. Yo creo que no, bueno, saldrían a cazarlo los que cazan siempre en estos casos, que son las extremas derechas y los radicales de derechas, evidentemente. Estos siempre han salido a la caza. Pero yo creo que el Xavi estaría al día, absolutamente se hubiera puesto al día y además crítico, muy crítico con toda la situación actual. Para acabar con el juicio de Dios, para acabar con el juicio de Dios, para acabar con el juicio de Dios. Es que igual no me parece mal lo que hizo. No le encuentro ningún, no tengo una mala crítica, digamos. Tampoco soy muy entendida en el ámbito, entonces claro, igual no lo puedo criticar, pero por la percepción que he tenido, no le tengo nada que criticar. Me parece bien todo lo que ha hecho. A lo mejor tiene poca obra, ¿no? Tiene poca obra, quizás sí. Pero a lo mejor tampoco tuvo medios en realidad, en su día. Le costaría bastante ir hacia adelante en esta sociedad, en realidad que nadie te ayuda. Él era bastante autodidacta, además intentaba hacerlo todo él por sus propias medios sin tener ayuda de nadie. Toda la feina que va fer Sabater per divulgar la poesia, la polipoesia, les poesies altres, diríem, això em sembla d'una importància capdalt. Em sembla que va fer molt, molt, molt per la poesia, perquè organitzar el festival de polipoesia durant 21 edicions, organitzar ciberpoem durant 10 edicions, muntar el primer congrés internacional de polipoesia, o sigui, són coses que les ha fet ell, les ha organitzat ell totes, amb tenacitat, amb constància, al llarg de tota la seva vida. No, 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 no. Pero saldremos adelante, porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Normal. Ahora tengo un sueño plano, un sueño existencial. Con una pastilla normal, anormal. Y un estúpido vestido de blanco me da una pastilla, me da una ducha de agua fría y una descarga de energía. No voy a decir locos, pero sí muy libres en el sentido de que en ese momento también estaba la movida madrileña en Madrid, valga la redundancia. Y en Barcelona no ha tenido tanta relevancia porque la movida barcelonesa no fue tanto de ricos y de famosos, sino que fue una movida mucho más... Tampoco fue barrial porque se hacía en el centro de Barcelona, pero era como más heterogénea. Y desde luego tampoco había ningún problema con quienes escribían en catalán o en castellano. Eso nunca se consideró porque yo hablaba en catalán, el otro me contestaba en castellano, no lo teníamos ni en cuenta. Fue una época muy bella y no porque yo recuerde la juventud como cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que a mí me parece que era mucho más libre por lo que he dicho antes. Las instituciones no tenían ninguna importancia para nosotros y lo que sí que tenía importancia, el valor, era la amistad y el pasárselo bien y la creatividad. Y yo creo que, bueno, es eso que dices, bueno, a veces no estás de acuerdo o dices, bueno, esto no es que me acabe de interesar, a mí la polipoesía no me interesó nunca, pero no dejas de verlo desde el punto de vista de alguien que escribe también, porque claro, yo creo que es distinto del público, pero desde el punto de vista de alguien que escribe, que siempre estás interesado en qué hacen otros y qué lenguajes utilizan, aunque nunca será el tuyo, etc. Yo creo que era una cosa muy interesante. A mí me sorprendió, porque no sabía ni que eso podía existir, entonces claro, cuando te encuentras encima de un escenario, hablando y diciendo como sonidos, pues te quedas como parado y entonces empiezas a reflexionar sobre el tema. A Chaví yo lo recuerdo súper generoso, muy instigador de cosas, ¿no? Todo el proyecto ese de la editorial yo lo dividí, digamos, como mucha generosidad mutua, ¿no? Porque yo fui el corrector de eso, me trataba como si fuera un genio, en un momento que yo recién estaba batallando con el mundo de la corrección, y en esta sigo, y claro, hablas de algunos poetas en Barcelona, también está Oscuros, Silencios de Bronce, que fue el libro que se autoedita, que tiene un prólogo de Roberto Golaño, que es espléndido, es un texto muy temprano donde habla a fondo de un poeta, bueno, digamos, con todos los trucos y todos los chistes poéticos de Roberto, pero es espléndido. Que explica precisamente que hacía muchas faltas. ¿Eh? Que explica en el prólogo que tenía muchas faltas. Sí, 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 bueno, ya hablaba del tatuaje que tenía, ¿no? De la época de marinero, de Xavier, y de hecho, cuando lo conocemos, es que ya nos parece una leyenda, ¿no? Era como haber conocido a Gregory Corso. Porque tiene esa aura de lo auténtico, en realidad. Esbozar un poema que sea un canto al amor, a la vida, al campo, a la más tierna de las pamplinas. Definir una sonrisa en un rictus amargo, como amarga es la justicia que no es justicia, o el hombre que solo es un hombre, en medio de este tinglado macabeo que nos tienen montado. Adaptarse la forma correlativamente según las ortodoxias y hacer lo hecho. Construir sobre viejos cimientos, en vez de enviar al museo a todas las viejas momias podridas, como podridas la visión que se ofrece cuando nuestro ojo despierta, y percibe que nuestras ideas están embalsamadas, acorraladas, en un callejón sin salida. Tener que recurrir al panfleto para que el arte sea arte, para todos un arte aunque sea panfletario, y así destruir el arte, la visión maravillosa de todas las cosas, desgarrarle el vientre y exponer a la luz del sol sus entrañas, para más tarde dormir y soñar que la palabra tiene sentido. No sé, no sé, yo creo que él siempre se movió y está bien, porque es una forma de vida y es un... Bueno, yo creo que se mantuvo firme en sus principios, si te mantienes firme en tus principios es difícil a veces subir escalafones, porque cuando no te quieres vender o no quieres dejar de criticar algo, o no quieres, pues claro, no te van a dejar salir de la cuarta o quinta fila, yo creo que la cuarta o quinta fila en ese sentido te da libertad de seguir haciendo lo que tú quieras, de seguir manipulando culturalmente a tu antojo, en vez de ser manipulado tú, o obligado a seguir determinado y cuando empiezas a venderte, pues eso. Lo que sí que creo es que no hay que escribir porque siguis un amargar, que hay gente que se refugia a la poesía porque está amargada de la vida y eso no es el camino. No lo digo, pero bueno. No lo digo, pero bueno. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura Había todo un movimiento aquí en Barcelona de improvisación, había un movimiento de improvisación musical en el que yo estaba más o menos vinculado Digamos, yo llegué a Barcelona tocando con un grupo de música inglés y nos vinculamos a todo un movimiento de improvisadores que había en aquella época Vinculado al jazz, al rock, eran términos intermedios, digamos, un poco lo que podemos entender como una contracultura Y había tan poca cosa que todo lo que hacíamos, la idea era buscar difusión, sobre todo creo que fue una época muy potente de buscar difusión Y lo que había sido el gran boom político, toda la energía política de los años 70 En estos 80 era curioso porque la gente estaba muy desencantada en el ámbito de lo político, la militancia política se había ido al carajo Y yo veía como se transformaba esta militancia política en una especie de militancia artística Digamos, parecía que el arte iba a salvar a la humanidad y a nosotros mismos de todas las desdichas O por lo menos que constituía un ámbito de vínculos que nos gustaba mucho Me encontré una estampa en el suelo, sucia y rota, te vi en una miralla chapado en oro En los pechos de una prostituta de rojos labios La llamé, pero cobraba muy caro Grité, Cristo, ven a mí Pero vino un policía y quiso detenerme por borracho No me entregué y oí Su pistola criminal apuntó al aire Que ahí tendieron forma de cruz Siempre fueron los movimientos de entreguerras El dadaísmo, el futurismo Todo lo que tenía que ver con el nacimiento de la poesía sonora Y de la improvisación Y de los grupos de vanguardia Digamos, más tocahuegos Y todo ese tipo de cosas Era un poco a lo que jugábamos Nuestros referentes estaban ahí Y claramente para el Xavi Cosa que a mí me llamaba la atención Porque a veces notaba Digamos, no era un poeta de estudios Con estudios Era un tipo que se había hecho a sí mismo Y con mucho deseo Sobre todo con mucha pasión Yo pienso que lo que tenía el Xavi Sobre todo era esto Mucha pasión, mucho deseo Y mucha necesidad de conectar con gente Y estar con gente para levantarse Un poco como todos, ¿no? No, la polipoesía funciona Y funcionará muchos años Porque no es un moviment dogmático No hi ha ningún dogma La polipoesía diu que Tu el que fas és que treballes Múltiples llenguats poétics Els que vulguis Que ara polipoeta defineix el seu estil Treballa el seu estil de recitar El seu estil de fer poesia No hi ha ningún dogma El que sí que passa és que Quan tu fas un poema I penses aquest poema El mal han de llacir Ho escrius d'una manera diferent A quan tu fas un poema I dius aquest poema el vull recitar jo Aleshores ja canvien les paraules Perquè tu i jo ja escrius una paraula Pensant quina entonació li donaràs I també mous les paraules dins del poema De manera que tinguin un ritme constant A vegades trenca aquest ritme Esos niños que no paran de llorar Llevan a esos niños a nuestras escuelas Para atormentar A nuestros atormentados profesores Si los ocianquis putan hasta ahora Con machos gitanos peligüeños Para no colgar a los mendigos desechos sociales Les hechos sociales de nuestra casa Caña, caña, caña Como una enseñanza de lo que somos capaces de hacer unidos Nuestros hijos, nuestras hijas Desde un futuro de nuevo próspero y esperanzado Lo que recordarán es un gran ejemplo Gran ejemplo de unidad, de resistencia De lucha colectiva y de grandeza social El riesgo es un producto que tiene un valor Desde el peor momento de la crisis Se han creado ya casi un millón novecientos mil empleos Crisis con políticas adecuadas Estamos en un mundo en el que el riesgo es máscara No estamos en una crisis económica Crisis mundial en el capitalismo Basura en forma de toda clase de sustancias químicas En las cuales ya no podemos vivir Incluido el alcohol y otros estimulantes No cabe la menor duda De que la nuestra puede muy bien llamarse La civilización de la basura Como él decía en un vídeo Que la vida es un fracaso porque te acabas muriendo Yo creo que no es un fracaso Porque el Xavi ha tenido una trayectoria O ha tenido una gran trayectoria Ha sido un gran artista Ha sido un gran poeta Y ha sido un gestor cultural Que ha ayudado a muchísima gente Y sobre todo Ha tenido el gran éxito Digamos De que es que está en el corazón De todos los amigos Que lo recordamos Y lo recordamos con cariño Y con agradecimiento La Festa de la Polipoesía del Glaciar De poesía oral y de poesía fonética M'hauria agradat Si te sentes el pitjor Com a artista Et podria dir això Que m'hauria agradat Que hagués cuidat una mica més aquest aspecte Tristó 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 Y no sirve Que entonces el mundo queda delante y atrás Y yo en medio Solo y sin dinero Veo mi destino Ser vagabundo Pelearé con los gatos En los cubos de basura Y es entonces En este momento Cuando apareces tú Fea y con dinero Ya está decidido Este será mi gran poema de amor Hemos vivido siempre Entre sueños de 600 y televisores Sumidos en la inmundicia Del telefilm sangriento Negra maraña de calles Y cubos de basura Esto no es normal No se debe soñar con los años pasados Ni tener estúpidas ambiciones Como hacer dinero O pobre sumum del proletaliado Que ansía una caja de bombones Y el día de mañana tendrá dinero Y se comprará un piso Una torre Un coche Un barco Un barquito de velas ¿Y luego qué? ¿Atravesarán el aire Las sirenas de las fábricas? ¿O un humo sucio Se erguirá sobre nuestras cabezas? Surgirán líderes Y caudillos Y partidos Y otros Todos serán la vanguardia Mientras a nosotros Y a ellos Se nos antojará Que el destino Ya es irremediable No No Mata 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 No refugiarte Pero atrincherarte Sí que Algunos de mis poemas Sí que tienen una dosis Més que la amargura De tristor Porque Cuando tengo poemas Como el poema Aranar a la merda Que está dirigido a los jóvenes Y que es un poema Muy duro En veridad Y es claro Y de alguna manera Es un jove Muy bonito En la seva adolescencia Que acabará en la puta merda Y este es el camino Que acabemos todos La vida es un gran fracaso T'acabas morint ¿Pensas hacer poesía hasta que te muera? No Digo porque Sí, supongo ¿Te ves jubilado de la poesía o no? No, yo creo que hay un momento En que arraigaré a escribir poemas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! en las paredes blancas veo universos de verdad, universos infinitos que nadie puede imaginar. Cuando abro los ojos nada me parece verla, todo es un engaño, un complot de la realidad. ¿Quién la haga mierdas porque mierda quiere tragar? No ¿Quién la haga mierda entre algunos que hay까요? ¡No hubo Cuando mucho acometido de una gripezinha. Barcelona, poesía. Festival de poesía de Barcelona 2016. Un día se acabó, se acabó en marzo del 2014 y estaba viviendo en Tarragona ya, porque ya digo que a mediados de 2011 volví a Tarragona, a mi ciudad donde he vivido siempre, y estuve a punto de ir a Barcelona a despedirme de él, pero me dijeron, no, es que está en estado vegetativo, es que ya no sabemos si es para hoy o para mañana. La cuestión es que entre que me decidía o no, ya no lo volví a ver. Y cada vez que iba a Barcelona, bueno, me ha costado años no pensar en él cada vez que aparecía, porque voy bastante a menudo, que aparecía por Barcelona y pensar, ostras, no lo puedo llamar, no puedo quedar con él, no podemos hablar. Y bueno, de hecho, lo encuentro mucho a faltar. Lo he hecho mucho de menos. Representaba el vehículo del CAO, el Cabaret Uber, el presentador, el unificador, el aglutinador y de la papa, de la asociación cultural de poetas, performers y artistas asociados, que le daba vida a toda esta generación. Ahora leeré el cuarto verso en decasílabo del primer cuarteto, que no rima con el tercero ni con el segundo verso, aunque sí rima con el primer verso. Ahora leeré boca arriba el cuarto verso en decasílabo del segundo cuarteto, que no rima con el tercero ni con el segundo verso. ¡Conceptual! Mi cerebro no piensa, no necesita pensar para que me vuelva loco. Y el fetichismo de los principios agota las pasiones. Se invierte el rodar de la rueda y la estrella en la pupila. La conexión inmediata hace una pausa en el camino. ¡Conceptual! Las palabras, las palabras. Las etiquetaron, la publicitaron y la volvieron a esclavizar. Las palabras, las palabras, las palabras. Voy viendo retazos del mundo que me son conocidos. Voy encontrando sentido, atando esfuerzo. Panamá en la pupila. Yo, 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 yo. Y claro, yo soy yo, 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 ¿no? Y voy por el mundo y, y yo, 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 yo. ¿Tú? Sí, yo, yo. Yo es que lo hago sin querer, pero es que yo voy para el mundo. Ah, yo, yo, entonces casi no me doy ni cuenta, pero es que yo, 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 yo. Atrapado, embarañado en la cuneta de los sueños, soy mudo testigo del tránsito de vehículos fantasmas. Les arrojo mi llamada de auxilio, mas no se detienen. Solo, me dejan solo. ¡Conceptual! Diga Dalmón. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Posa't guapa, posa't guapa. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Amb la G y amb la P. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Bienvenidos a Barcelona. MDMA. 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 ¿Qué más está? Buscaremos puertos, allí donde los marineros sean las alas del amor, pero nunca sus raíces. Correremos por los aerobueltos, abrazándonos tax free, alimentándonos con hierba alucinógena, recuperando zonas tardíamente, pero nunca inútilmente, liberadas. El tercer verso de casílabo del segundo cuarteto, que se rima con el verso anterior, pero no con el primer verso. Aquí estoy, esperando la llamada, que el ruido de las máquinas me impede oír. Y ya no podré quitar más. Yo estoy apurido y deprimido con esta ciudad. Polipoesía, políglota, polivalente, trabajas con cualquier lenguaje que puedas comunicar y aplicas ese lenguaje a la poesía. Sanda, 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 sanda A la guerra Cada sol con la camisa nueva Fuimos la primera generación. Franco se muere en el 75. Hacía 7 u 8 años que había muerto Franco. Entonces, era una explosión de alegría porque, claro, yo no percibía con 14 o 15 años que Franco había muerto, ¿no? Pero sí que se ha notado muchos años después en la educación que hemos tenido, ¿no? Entonces, aquello fue una cuestión más que de izquierdas o de derechas. Era libre, sí, nos gustaba lo acrata, nos gustaba... Bueno, todo el feminismo empieza en Barcelona. Nos gustaba también, a mí en especial, pues yo iba mucho a La Sal. En ese momento se fundan Ediciones La Sal, en la calle Riereta, recuerdo, y era un sitio, una editorial y un bar solo de mujeres. Era una cosa inaudita en una ciudad como Barcelona. Entonces, no había nada parecido. Y las primeras manifestaciones a favor del aborto, del divorcio, ahí empezaron en Barcelona. También teníamos una emisora que se llamaba Radio Obrera y ahí, pues, aterrizó cuando llegó Bolaño a Barcelona. Lo entrevistamos. Yo tenía un programa con un poeta, José Ángel Cilleruelo, y ahí cada uno que llegaba a Barcelona, Antonio Beneíto... Bueno, todos los escritores que llegaban a Barcelona, que eran de nuestra edad, un poco mayores, ahí acabábamos entrevistándolos y después nos íbamos a tomar unas copas. Pero además es que no cobrábamos, nadie cobraba por todo esto. Entonces, esto le da un punto muy importante y sustancial al asunto, cuando no hay dinero por medio. Y no digo que el dinero no sea necesario, porque sí que lo es, por supuesto. Pero te permite ser más libre. Bueno, pero... A Xavi lo conocí con... Yo creo que eran... Cuando nos reuníamos en la librería... No, no era una librería, era una galería de arte bar Amagatotis, ahí en la calle de la Liebre. Allí íbamos a parar todos. Todo tipo de artistas, de escritores, formábamos tertulias. Y allí yo conocí a Xavi y, bueno, allí por allí andábamos quienes creábamos una revista que se llamaba Garimao, Marta San Isidro, José Enrique Martínez La Puente, y Félix Mencar, Inma Marcos... Bueno, y a partir... A mí me parecían unos tipos curiosos, porque recuerdo que hacían recitales, creo que en el glaciar y no sé dónde más, hacían recitales los polipoetas. Y me parecían unos tipos muy curiosos, ¿no? Esto de leer, así... Bueno... Lo fonético... Lo... Esas letras tan rompedoras, que... Incluso a mí me parecían un poco exageradas, ¿no? Yo no dejaba de ser alguien un poco... Quizás más tímida, no me hubiese atrevido a tanto, ¿no? Y así fue como comenzamos a tener amistad y nos reuníamos de vez en cuando y jugábamos, hacíamos cadáveres exquisitos y recuerdo que una vez jugábamos con una pistola de mentira a ver quién se mataba primero... Cosas de la juventud, ¿no? Es que se veía por ti los cílidos. No me gusta el reto, no me gusta la paz. Espero que hay quien siga el reto. Solo tengo ningún conflicto ahí el reto. Y ahora me da cociación, señor. Yo tampoco tengo que bendee. Primero es que no me gusta esaippyierte la paz, señor. Pero su cara sonrió. ¡Este es mi amor! Cuando ya empecé a tener uso de razón, la primera cosa que recuerdo es escuchar el poema de Sabasani Ocasio en las fiestas de Gracia. Yo iba cogida de los brazos de mi madre, además era pequeñísima, me acuerdo que fuimos a verlo y recuerdo eso desde muy pequeña. Pequeñísima, no sé cuánto era. La polipoesía es aceptar que estás haciendo otro tipo de poéticas. Sida, cáncer, casio, etiopía, 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 bacaldí, gordons, ládios, chivas, 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 eta, 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 sida, sida, sida. Ketchup, Dorotis, Nestle, gallina blanca, Nestle, ketchup, chefs, casper, si cola, coca-cola. Yo leo a François Villon, a Quevero, que son poetas de 500 años atrás o 400, pero con los que me identifico mucho, son poetas callejeros. Ketchup, Dorotis, Chivas, 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 Chivas. No se duerme aquí. No se duerme aquí. La mobilización, voyez-vous, la mobilización d'une créance née sur l'étranger consiste en une avance sur facture ou sur traite. No debemos desalleter en nuestro pro-ósito. Hay que sobreponerse a esta nueva uga ortoíta. No. ¡Adiós! 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 Todas clases y perros y perros que agitan la cola al llegar a casa y al llegar a casa a veces pero sonríe y sonríe tu papá y tu mamá y sonríe tu mujer y tu marido y sonríen tus amigos y sonríe la gente en la calle y parece navidad y resulta que solo es domingo pero no importa. Yo pondría a la gente que sonríe, a la buena gente que sonríe de oreja a oreja. Yo los pondría en escaparates, los pondría en escaparates para que alegrasen las calles de la ciudad. Nosotros lo que hacemos sobretot es polipoesía, polipoesía sonora, electrónica. Som gente del barrio. Aleshores vam proposar a la Federació de Carrers que les festes del barri fossin un pèl més cultural. Proposta que va ser ben atesa fa ja tres anys i de fet aquest és el tercer festival de polipoesía que nosaltres fem. Telecom de nivell de casio, nayos de calcivas, chivas, 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 chivas. Poesia sonora, fonètica, dadaísta, electrònica i experimental en música. I participaven poetes vinguts de fora com el canadenc Marc Sutherland o l'italià Giuliano Fossi, al costat de poetes d'aquí com Merck Smile o Xavier Sabater, ànima d'aquesta especialíssima mostra que en aquesta sisena edició té ja consolidat un públic propi. La gent ja no compra llibres de poesia, llacés poc. Per tant, els poetes anem a la muntanya, com fèiem a Oma, i recitem. Busquem nous suports de difusió per la poesia. Jo soc una persona ben vestida. Jo soc una persona ben vestida. Força. Jo soc una persona ben vestida. Força. Al·legat. Saque las manos, ponga la frente, para registrar los pensamientos de hoy, los versos de ayer. Todo será controlado, memorizado, catalogado, evaluado. En el gráfico resultará si ha dicho la verdad. Jo soc una persona ben vestida. Entro en el retrete. Se subió la falda. Le dolía el vientre. Se bajó las bragas. Se sentó en el váter Del bar más cercano Se llamaba Matilde Y se estaba cagando Fotos, trucajes, asco, sangre, tripas Fotos, interviews, enfermedades, diapositivas Música persistente Ruidos, gritos, ruidos molestos Imágenes, palabras Mata, mata, mata Muere, muere, muere No, no, no Mata, mata, mata Ignorantius paro las salas Intinas, pinas pamplinas Avanti y sinotipanti, sinoticanti Música Somos, somos lo que somos Somos un sueño Y lo demás es insomnio Y lo demás somos Es locura Somos lo que somos Somos algo Somos polvo Y lo demás es nada Y entonces nada Estábamos ahí trabajando Y le di este poema Y le digo A ver cómo lo recitarías tú Y yo me puse a tocar Mientras te recitaba Y creo que esa noche Lo hicimos en directo Así, recitando Y yo tocando Y no sé si Guina bailó esa noche Este poema Y él me dijo que tenía ganas De que lo trabajemos Él con sus aparatos electrónicos Y bueno Fue haciéndose así Incoherencia Incoherencia El bar tampoco acabó de funcionar El overround y el underground Siempre luchamos mucho más Hacia el underground Que no, hacia el overround Que nos hubiéramos podido Sí, que venía gente a cantar Que llenaban la sala Sí, pero si no nos gustaban No volvían Un poco eso era La filosofía del Xavi Un poco eso era La filosofía del Xavi Independencia, ¿no? Sí, sí Independencia psíquica Independencia psíquica Minarelli va proposar Aquest terme Per denominar Aquelles expressions Que abraçaven indistintament Les diferents innovacions poètiques Que s'havien desenvolupat Al llarg del segle XX I que havien de ser interpretades Necessàriament davant del públic En un escenari Minarelli considerava Que el terme performance poètica Resultava massa general I que convenia usar El de polipoesia Que donava prioritat A la poesia sonora Com a element guia Dels altres llenguatges Propis de l'espectacle Mireu, jo soc en Xavier Sabater Faig polipoesia Em dedico sobretot A la poesia sonora Però també Treballo al món De la videopoesia La ciberpoesia I totes aquestes coses Estic considerat Una mica un poeta D'avantguarda I bueno Jo crec que soc un poeta Als meus temps Treballo amb la tecnologia De la meva època I sobretot M'interessa La poesia sonora Soc membre De l'associació La performance Mets artistes I poetes associats La Papa I ja fa 16 anys Que organitzem El Festival de Polipoesia De Barcelona També fa 5 anys Que organitzem El Cibet Poem La mostra de poètiques digitals De fet La Papa Som una mena D'associació Molt petita Molt radical Ens dediquem A l'agitació I propaganda I de fet Som una associació Instrumental Per crear Cultura I per crear Uns canals De difusió Per la poètica Actual Que no existien Quan nosaltres Vam escomençar Existia una visió De la poesia Molt correcta I molt simple Sobretot Molt literària I La veritat És que Nosaltres pensem Que Som els poetes Els que hem de dir Quina és la poesia Del nostre temps No són els crítics No són les editorials No són les institucions Així que En aquests festivals Nosaltres Pertenem mostrar Tot una sèrie de poetes Que treballen L'oralitat Que treballen La poesia Tecnològica Electrònica En ams pregravats Etcètera La fonètica La videopoesia Cibetpoesia Que són poemes En moviment Interactius I en veritat Penso que aquí A Barcelona En aquests moments Hi ha tot un bon grapat De poetes Molt bons Que estan Estem Rebentant La poesia Cibetpoesia Incoherència 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 Incoh 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 De Incoh Incoh Y si te ofrecen droga, simplemente dino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.